Este año, pues, ha habido un gran esfuerzo en lo que hicimos en 2019. Tenemos que ayudar a los líderes del país, a los líderes de educación, a los líderes reconocer la importancia de nuestras escuelas, a los escuelas, a los profesores, a los profesores, a los universitarios, y también a los compañeros que también ayuden a ayudar a construir, a conectar y a invertir en la educación, para que puedan llegar a los estudiantes a un camino para el futuro. Este año, pues, Api fue escogida, ¿verdad?, como Showcase School de Microsoft para representar, ¿verdad?, Puerto Rico en el Sky Paton, con el director, ¿verdad?, el vicepresidente de Microsoft a nivel educativo, que es el señor Anthony Salsito. Así que hoy tuvimos la oportunidad de presentarle al señor Salsito, ¿verdad?, nuestro proyecto de arqueología subacuática, que comenzamos desde, ¿verdad?, desde agosto, y, pues, mostrarle cómo integramos este proyecto o las tecnologías de Microsoft. Tuvimos la oportunidad de preparar un PowerPoint con todas las evidencias del avance del proyecto, las fotografías que tomamos debajo del agua, parte de los videos, los chicos explicaron la parte del robot, ¿no?, en qué consiste, porque, pues, él no tenía conocimiento al respecto, cómo funcionaban las partes y demás, y las fotografías, que eso fue sorprendente, pudimos captar fotografías de alta definición, donde pudimos evidenciar, pues, lo que estábamos buscando, que eran las ruinas de las vías del tren, su historia y cómo la utilizaron para reconstruir muelles, bueno, todo eso se lo pudimos mostrar. El hecho de poder tener también comunicación con personas fuera de Puerto Rico, porque dentro del proceso también fue un intercambio cultural, también pudimos integrar lo que fue los pleneros, así que no solamente los estudiantes que hicieron las preguntas, sino los que hicieron la intervención musical, que, pues, tuvieron la experiencia también de exponer y compartir también lo que han aprendido en AP. Aquí pudieron ellos vivir y sentir cómo ellos tienen todo para comerse el mundo. Tienen, a veces uno, pues, duda de eso, ¿no?, de este, yo estaré a nivel, a nivel internacional, con lo que yo estoy trabajando y haciendo, y claramente pudimos ver una retroalimentación de parte del vicepresidente, pues, muy buena, muy favorable. Los chicos se dieron cuenta, pues, del gran potencial que tienen, de todo lo que saben, de lo grande que es nuestra academia, lo tecnológica que es, que muchos, pues, en la exposición estaban mencionando algo y lo agradecidos que estaban, de todos los recursos que aquí se les ofrece. Así que los chicos los veo ahora que con ganas de comerse al mundo.